En Puebla fue captado el robo de una motocicleta. Ocurrió a plena luz del día en la colonia Carmelita. Y ocurrió así, sencillo. Un sujeto simplemente levantó la pata de estacionamiento de la motocicleta y la empujó por toda la calle. Así, se la llevó como si fuera suya. Hasta el momento, el cobarde ladrón no ha sido identificado. Vea con qué facilidad se robó esta motocicleta, este delincuente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.